Hoy está de dueño mi corazón Pido consuelo para este corazón Que solo supo dar amor Pero como este amor ya ha muerto Nadie, nadie la amará Este es el duelo del Caporay Música Hoy mi corazón Del oro, amor traicionero Hoy mi corazón Del oro, amor traicionero Lágrimas cayeron Como lluvia en febrero Lágrimas cayeron Como lluvia en febrero Las campanas ya Anuncian mi luto entero Las campanas ya La ropa con mi dolor Cuando vuelve a tocar mi canción El duelo del Caporay Música 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 Así como te gusta Música 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 Hoy mi corazón Del oro, del oro, amor traicionero Hoy mi corazón Del oro, amor traicionero Lágrimas cayeron Lágrimas cayeron Como lluvia en febrero Lágrimas cayeron